Nos fuimos, dale Esa, esa y esa, muy buena Eso, eso y eso, muy bien Nos vemos mirando hacia allá, Jame, por favor ¿Cuántas llevas? Ya, una más Queda una, ¿no? De ida y vuelta, ¿no? Dale Excelente 50 segundos llevan, imagínense Muy bien, excelente Muy bien Cuánto cuantos Sí Está Lingüística Y Cualhã Fui Fui Gracias.